¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un libro de cuentos Que se llama Pea on Water Es uno de los libros de cuentos que me compré ahora Que no estuve, bueno, que salí de viaje Y para iniciar pues les voy a comentar un poco de la autora La autora se llama Rachel Glaser Nace en 1985, si no estoy mal En mi blog ya hay un post sobre ella Un poco más detallado de quién es ella y la crítica que ha tenido Pero a grandes rasgos pues es una autora nueva, más o menos Yo me entero de esta autora porque En una entrevista que le hacen a Ben Marcus Cuando le preguntan acerca de su antología A New American Stories El entrevistador y el entrevistado empiezan a hablar acerca de ciertos autores Y entre esos autores pues sale a relucir Rachel Glaser Y los dos empiezan a congeniar de que fue una muy grata sorpresa Acerca de haber podido encontrar a esta escritora Peon Water sale en el 2010 Lo publica Publishing Genius Press Y sí, sale en el 2010 Y es un libro de cuentos que tiene más o menos como 13, 14 cuentos Que realmente hay tantos, hay cuentos estándares y hay cuentos muy buenos O sea, la verdad en general el libro me pareció a mí extraordinariamente bueno En el 2013 publica un libro de poesía, si no estoy mal, que se llama Moods Que tuvo muy buenas críticas Sobre todo la crítica de Blake Butler Que es básicamente uno de sus impulsores Y es quien recomienda a esta escritora A estas antologías que posteriormente sale Y este año en septiembre, septiembre, primero de septiembre, si no estoy mal Saca su primer novela que se llama Paul and Fran Que por lo que estoy entendiendo también está teniendo muy buenas críticas Vamos a hablar un poco de lo que es Peon Water Primero que nada, pues cuando me entero de esta chava Pues me meto a Amazon, me pongo a buscar su libro Y me encantó su portada O sea, es como un poco sugestiva y todo Y creo que hace un poco referencia a lo que es ese pasaje en la Biblia Acerca de las bodas de Canaan Pero no va a encontrar nada de eso en el cuento Sino que simple y sencillamente es como una iconografía Que agarran para hacer la asociación con el libro y todo Peon Water en general es el nombre de un libro De uno de los cuentos Si no esté mal es el último Y es un cuento espectacular también Pero para hablar un poco acerca de este libro Y hacer un pequeño comentario Pues hablemos una de las cosas que más me gustaron de este libro Que es Rachel Greiser tiene la capacidad De poder sorprender en cada párrafo Que va a pasar con su historia No sorprender en el sentido de que puede tener giros Aunque tiene giros muy inesperados y muy buenos Pero no es tanto ese tipo de De qué esperar o qué sorpresa nos va a dar Sino que de repente qué personaje va a meter O qué acciones inusuales totalmente van a hacer Sus personajes Entonces Tiene una facilidad para sorprender Y esto lo agranda un poco más con la imaginación que debe tener esta chava Para poder empezar a aislar ciertas situaciones Que posiblemente no tienen nada que ver Pero entre la historia Ella hace que casen Y simple y sencillamente O nos mata de la risa O simple y sencillamente Nos deja una Una imagen Muy interesante Y muy original Entonces creo que esta es una de las cosas Que más me gusta de esta autora Que es de que realmente Uno no sabe qué esperar en el siguiente párrafo O sea De repente Leo un cuento En el cual están en una nave espacial Y Y adentro de la nave espacial Hay un chimpancé Y está su adiestrador Que nunca ha sido astronauta ni nada Pero tuvo que ir con el chimpancé Para poderlo controlar dentro Y a raíz de Una relación Medio extraña Amorosa Entre Entre el tipo que A maestra El chimpancé Y otros astronautas Pues empieza a girar toda la historia Entonces me parece bastante interesante eso Porque mete ciertos elementos Que uno realmente no espera Y Sin duda A uno lo para sorprendiendo De repente meter figuras pop De repente Empezar a hacer Comparaciones De repente mete a Jesucristo Y a Jordan En un mismo párrafo Entonces es como Ok ¿Cómo está esto? O Empieza a proponer No es tanto que empieza a proponer Sino que empieza a reflejar Ciertos sentimientos O ciertas situaciones Que pasan actualmente O que empiezan a mover A la sociedad Por ejemplo El hecho de que Hay un punto O algo de lo que habla ella Es de que Existen puntos En el cual Ya no es suficiente Con lo que tenemos O sea Queremos llevarnos A nuestros límites Y lo tenemos todo O sea Ya podemos ir al espacio Ya podemos Navegar en las redes Ya podemos O sea Tenemos muchas cosas Que ya lo sorprendente Nos empieza a tornar Un poco aburrido Por lo tanto Necesitamos nuevas experiencias Necesitamos llenarnos De cosas Más poderosas Y a eso deriva Ciertas acciones Que empieza a tener Un personaje Y son acciones Muy absurdas Que más adelante Voy a hablar de ese cuento Pero que si refleja Mucho eso De que estamos dispuestos A llevarnos A nuestros límites Con tal de poder Sentir Algo Es como Alguien que hace Deporte extremo Que se vuelve Muy bueno En los peraltes O en las rampas De 15, 20, 30 metros Y de repente Pues se le ocurre Hacer una locura Y levantar Y hacer saltos Absurdos Pero es por el hecho De que simple y sencillamente Necesita vivirlo Ya O sea Necesita sentirlo Entonces Eso es uno De los sentimientos Que ella propone O refleja O dice Que tenemos Actualmente Y como este cuento Pues hay otros Y hay otro tipo De cosas Que Rachel Grazer No dice las cosas Directamente O sea Sus cuentos Son O sea Están escritos De una manera sencilla Entre comillas Más adelante Voy a hablar de eso Pero Tiene muy clara La idea Tiene muy claro Lo que va a transmitir Pero lo tiene Tan claro Que no necesita Decir exactamente Lo que quiere transmitir Sino que Es cuestión del lector De venir y decir Ok Como esta esto Esto pasa por esto Esto pasa por esto Y poco a poco Cuando uno le va rascando Se empieza Empieza a descubrir La lectura Que Que propone El autor O simple y sencillamente Los diversos caminos Que uno puede tomar Y de empezar a dar Significado A diversas cosas Con respecto A lo que es Bueno De que habla Aparentemente O a principio Uno se empieza A dar cuenta Que Rachel Grazer Empieza a hablar Puede hablar De muchas cosas O sea Puede hablar Desde La relación Que tiene una nieta Con su abuela Desde una niña Que va a perder El autobús Desde la imaginación De una niña Desde una historia En el espacio Una historia De amor La historia De un asesinato La historia Del mundo Como se creó Jesucristo O sea La verdad Que tiene Varios temas Por lo menos En este libro Toca varios temas Y pueden ser Como ya premisas Ya un poco Vistas Pero la forma En como Ella las expone O las ejecuta Es lo formidable De esta chava O sea Una historia Se puede resumir Como Como Una chava Se enamora De alguien X Y Y Se pone celoso Y Y Quiere matar a todos Eso puede ser Un cuento de ella Pero la forma En como ella Expone En la forma En que ella escribe Todos estos elementos Extraños Que hacen que Compongan esta historia Es lo que hace genial A esta escritora Porque uno Y volvemos A lo que hablaba Anteriormente Que uno no se espera Encontrar ciertos elementos O ciertos personajes O ciertas acciones En algo que uno Puede pensar Nombre Pero aquí no puede ir No Ella hace que vaya Y le sale Muy bien Cuando empecé A saber de ella Empecé a leer un poco De la crítica Que tenía Y hablaban De De una de sus Mayores características O Lo que Una de las cosas Que más había sorprendido Era el ritmo Que ella manejaba Ella manejaba Bueno Concuerdo Con esas personas Que hablaban De que el ritmo Es una de las mayores Virtudes De esta persona De esta autora Y Concuerdo también En el hecho De que muchos Dicen De que es una Mezcla De poesía Incrustada En cada cuento O sea Se nota El trabajo Se nota Que si pensó Mucho Sus frases Se nota El peso De cada palabra Se nota De que Si ella repite Una palabra Es por alguna Razón En específica O sea No hay nada Tirado al azar Sino que Su construcción Es Muy buena Y nos lleva A ritmos Bien interesantes Que pueden Cambiar de repente Y a ritmos Por denominarlo De una forma Ágiles Bastante ágiles Y Sus construcciones O sea No nos vamos O sea Mucho de lo que Tiene esta autora También es de que Habla mucho Del humor Entonces tiene como Como un toque De humor Siempre Y de repente Empieza a hablar De algo muy serio Y lo remata No con un chiste Pues pero Con una ironía Que a uno Pues lo hace Como Simple y sencillamente Sacar una sonrisa Eso es algo Que Que me gusta mucho Y Y si yo pudiera Definirlo Pues podría decir Que tiene Eso Que 50% De su libro Es poesía O sea Una poesía Bastante bien hecha También tiene También maneja Lo típico De 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 esa generación Más o menos Que es El rollo fragmentado El de repente Estar hablando En el pasado Bueno Es algo que tiene Esta chava también Que tiene una facilidad En la línea de tiempo Muy buena O sea De repente Vamos al pasado De repente Vamos al futuro De repente Pues seguimos En el presente Y se mueve En esa línea de tiempo Con una facilidad Increíble Y uno No se pierde Entonces Eso es Parte De los logros Incluso muchas personas Han llegado a catalogar De que Cuando la leyeron A ella Se dieron cuenta Que ella era Totalmente distinta Que no habían leído Algo similar Yo no podría decir Tanto así Porque no he leído Muchos autores Un poco anteriores O por lo menos De lo que he leído Ahorita Si creo que Guarda Un Una Una línea Con San Pinco O con Noa Cicero Más o menos Aunque sin duda Se nota que Ella cuida Mucho Sus párrafos Y si tiene Todo Muy bien calculado O sea Como que el ritmo Lo es todo También es justo Decir de que Ella nace Básicamente En los talleres De De escritura En Estados Unidos Y sacó Una maestría Más o menos Algo así No recuerdo Muy bien Para hablar Un poco De los cuentos La verdad Que me gustaron Muchos Pero Para hablar Un poco De los cuentos Voy a hablar De un par Pongámosle Hay un cuento Que se llama John Lennon Experience Que es la historia De un chavo Que es adicto A los videojuegos Y empieza a jugar Un juego Que es la historia De John Lennon Entonces Empieza a jugar Desde que John Lennon Está en los Beatles Como empieza A componer canciones Entonces Es un RPG Prácticamente En el cual El chavo Empieza a jugar Empieza a componer canciones De repente Empieza Conoce a Yoko Ono Y todo Saca los álbumes Y todo Y de repente El juego Lo empieza a absorber De ser A cierta forma De que realmente Ya no sale de su casa Ni nada De que Él empieza a tener Una empatía Muy 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 grande Con John Lennon Y se encuentra En el punto En el cual El juego Lo lleva Ya Al asesinato Entonces Él sabe Que viene el asesinato Pero no quiere Que pase Entonces Empieza como un Conflicto Ahí Medio existencial Con el rollo De que no quiere Que pase Pero No sabe Como evitarlo Tampoco Pero si al final Tiene que pasar Entonces Empieza a tratar De hacer una serie De cosas Para poder Evitar ese asesinato Eso es un poco La virtualidad De la que He hablado Anteriormente Y que es algo Que me gusta mucho De los escritores De ahora Que empiezan a meter Ese tipo de cosas O sea Ese escape Que uno tiene A todo eso Y como nos volvemos O como nos aferramos A las cosas Un poco materiales O A esos otros mundos Entonces Totalmente Ese cuento A mi me pareció Muy bueno El otro cuento Que De que quisiera hablar Se llama Totem Are Grand Que básicamente En resumen Y en A grandes rasgos La historia Es De Una abuela Que Está Cerca de morir O Está ya Bastante grande Y su nieta Se da cuenta Que la única forma De poder Rendirle algún Tributo O algo a ella Es Haciéndole Un tótem Entonces Junta toda la familia Y entonces Empiezan a hacer El tótem Y la abuela No le presta Tanto atención Al tótem Ni nada Y lo que Básicamente Trata de reflejar Bueno Siento que trata De reflejar La autora Es Como En nuestros días Empezamos a sustituir Personas Con cosas materiales De repente Uno Deja de Hablar por teléfono Y decide Solo chatear Y como Se empiezan A romper Todas esas Conexiones Entonces Hay un momento Donde Una de las Nietas Dice No entiendo ¿Por qué Cuidamos tanto El tótem Y ya no le prestamos Atención A la abuela Entonces Me parece Una frase Bastante interesante Y bastante Impactante Por el hecho De que Simple y sencillamente Es como Es cierto O sea Es algo que pasa Actualmente Con la sutileza De meter Cosas pop O cosas O mercadeo Como quieran llamarlo Me gusta Porque Como digo No es directa Las cosas Ni nada Sino que Solo son Pinceladas Que si uno Le escarba Pues le va a encontrar Porque Pongámosle En el tótem Hay latas de Coca-Cola Hay símbolos De marcas Hay Hay teléfonos Pero así No incrustados Sino que tallados Entonces También es Es esa Es ese reflejo De endiosar Las marcas Hay otra Hay otro cuento Que Se me hace bien Curioso Que se llama Iconographic Convention Of the Pre-Early Es básicamente O sea A grandes rasgos Simple y sencillamente Critica como Las cosas Se llegan A por convención Para poder Manipular A las masas Entonces Hay una fórmula Que ella saca Que A mí en lo personal Me Me pareció Pues Bastante genial Por el hecho De que Dice de que Si uno puede Cumplir con Con esas fórmulas O sea La fórmula Para poder Controlar Los masos O para poder Crear Cierto tipo De cosas Para que la gente Luego empiece a seguir Vamos a ver Si lo encuentro Rapidito No No lo tengo aquí la mano Pero Pero la verdad Es de que Hace una Fórmula Que va Más o menos Así como Como Si juntamos La pasión Y lo místico Vamos a encontrar Una reducción De inteligencia O sea Entonces Entonces dice Que base a eso Muchas cosas Fueron creadas Como Jesucristo Como ciertos mitos Como ciertas cosas Que nos ayudan Actualmente A estar Tranquilos O para Mantenerlos Como en reglas O para Mantenernos Encaseados En ciertas cosas Es un cuento Muy chistoso La verdad Ahí es donde De repente Mezcla A Jesucristo Y a Jordan Y Me parece Bastante genial El otro cuento Se llama Infection Que es más que todo De lo que les hablaba Anteriormente De De que Glazer Dice Las cosas O critica Mucho A la sociedad Actual Pero nunca Es directa Sino que Simple y sencillamente Escribe Algo muy genial Algo muy fantástico Y si uno Le rasca Pues va encontrando Todos esos elementos En este cuento De Infection Es del que Les hablaba De De como Las personas Necesitan Cosas Más Intensas Para poder Sentir O sea No sé si dejamos De sentir Por el hecho De que Poco a poco Nos vamos Volviendo Más insensibles Y necesitamos Experiencias Más poderosas O que es lo que pasa Bueno Yo creo que es Más eso De que poco a poco Nos vamos Volviendo un poco Más robots Y más insensibles Y que necesitamos Cosas más duras Para hacernos Sentir humanos Otra vez Entonces La historia De Infection Retrata eso Casualmente Que Alguien que lo tiene Todo O sea Tiene dinero Estudia medicina O sea Le va muy bien Bueno Tiene una herida Y se la empieza A infectar Y él Simple y sencillamente Empieza a experimentar O sea No se la limpia Ni nada Porque se da cuenta Que el tener esa herida Y que se la está infectando Le está dando Una sensación diferente Y por esa razón Empieza A dejársela Y ahí Y ahí va Construyendo La infección Y él sigue sintiendo Y no se la va A querer limpiar Por el simple hecho De que se siente Bien Sentir Y del último cuento Que les quiero hablar Se llama Beyond Water Que simple y sencillamente Es la historia De la humanidad Escrita de una manera Magistral O sea En tres Tres, cuatro hojas La chava Nos lleva Desde el principio De los días Hasta la actualidad Y es impresionante Como lo hace O sea Aquí es donde yo Empiezo a criticar A algunos Algunas novelas Algunos cuentos Que de repente Siento que le Empiezan a dar Muchas vueltas A muchas cosas Y al final Es como No O sea Todo se concentra En esas Frases de poder Y en tratar De condensar La idea Y dar la va Porque si Le empezamos A Va Si no estoy mal Bueno Hoy empecé a leer Una antología De De una universidad Y me topé Con un cuento Donde Hablaban Como Y ella Limpiaba las mesas Con un Trapo Sucio O sea ¿Cuál es el punto Del trapo sucio? Al final Es como Ella limpiaba Las mesas No importa Si el trapo Está sucio Limpio O sea A muchas personas Tal vez Si pueden defender Eso Porque No sé Los ayuda A imaginárselo A tratar De describir Más el lugar Y no Pero A mi criterio Es eso De que Simple y sencillamente Si la chica Está limpiando Las mesas Bueno Si quieres describir El sentimiento Con otra cosa Bueno Ponle punto Y escribe otra cosa Pero no tratemos De cargar Una oración O una descripción Con cosas innecesarias Pretendiendo De que esto Va a tener Algún tipo De poder Y va a justificar Otras cosas Cuando realmente No pasa Entonces Creo que tiene Esto está chava O sea Es como Bien puntual Bien directa Tiene muy buenas frases Describe muy bien Las cosas Usa pocas Descripciones Y se concentra En esos momentos Y en esas frases De poder Que realmente A uno Lo paran sacudiendo Un poco A esto Agregándole El ritmo Que tiene Que es Como yo lo había Dicho antes Bastante bueno Sin duda Es un libro Muy bueno Lo super recomiendo Está en Amazon Para que miren Otra vez la portada Muchos dicen Que es una De las futuras Promesas Que va muy Muy en serio En la literatura Estadounidense No sé La verdad Quiero leer Su novela Para ver Si sigue manteniendo El ritmo La calidad Y etc Pero por de pronto Peonwater A mi me pareció Un libro Muy Muy bueno Que vale mucho La pena Leerlo Para concluir Vamos a ver Escribí en una Conclusión Es una gran Escritora Tiene otra Visión De las cosas Es cierto Esta chava Mira Otro lado De las cosas O sea Un lado Que no digo Que nadie Lo haya visto Pero posiblemente Si haya sido Poco explorado Y ella pues Lo agarra Por ese lado Y mete Desde su cosecha Y ahí es donde Crea buenos textos El ritmo Como comenté Es bastante bueno Y Y eso Básicamente La visión De ella Es lo que vale La pena Leer al final O sea Como ella Percibe las cosas Y por eso Recomiendo mucho Este libro Entonces Con eso Me despido Ya saben Cualquier comentario Crítica Lo que quieran Blackcat-9153 Es mi twitter Rachel Glaser Peon Water Comprenlo Vale mucho La pena